Después de haber estudiado la grandeza de la mitzvah, de dar tzedakah, de dar caridad, se puede entender de ahí que tan grave sería hacer lo contrario, impedir a la persona de darle tzedakah. Explica el Jafez Jaim que es conocido que en muchos lugares en el mundo, en muchas ciudades, hay quienes impiden a los pobres a venir a pedirse de acá porque vienen de otras ciudades. Cuando le preguntaron por qué ustedes actúan de esta manera, ellos tienen un reclamo en el cual dicen que no, que lo hacen con buenas intenciones, se justifican diciendo que hay una ley en la cual está escrita que los pobres de su ciudad tienen preferencia ante los pobres de otras ciudades. Y si le vamos a dar siempre a los pobres de otras ciudades, entonces no va a haber suficiente para los pobres de nuestra ciudad. Ese es el reclamo que ellos dicen. A esto viene el Jafez Jaim y dice, este reclamo, este argumento es totalmente ilógico, no tiene sentido. Es que acaso, porque hayan personas de tu ciudad que necesiten de tzedakah, le vamos a impedir a otras personas también cumplir con esta mitzvah y darle tzedakah y ayudar a otras personas. No es así. Esta ley está mal explicada. Él viene a dar cuál es la explicación correcta. Todo lo que está escrito en verdad, que los pobres de tu ciudad tienen preferencia ante los pobres de otra ciudad, eso es cuando una persona que verdaderamente tan solo tzedakah es honesto y tan solo tzedakah para una sola persona, no puede darle a varias personas. Entonces ahí recae esto, que los pobres de tu ciudad tienen preferencia ante los pobres de otra ciudad. Pero si hay unos pocos, no podemos hablar en nombre de toda una ciudad completa y pedir que venga el lugar. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, vamos a decir, que tiene para darle a un solo pobre. Seguro que no. Por eso, eso es un taúl muy grande y debemos abrirle la puerta, todo lo contrario, abrirle la puerta a todos los pobres que vengan. Que tanto es un amizvah que podemos ayudarle a él, también toda la recompensa que tenemos nosotros a la hora de darse de acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!